Varias veces ando tratando de grabar este video, se me cae y tal vez no sea que lo tenga que recomendar pero esta noche tendré yo mi dinero con los leones de Yucatán más una carrera y media, significa que no pueden perder por más de dos la línea está a menos 1.30, entonces por cada dólar con 30 centavos se gana un dólar esta noche va a lanzar Chávez por los leones y también Flores por los Diablos de México anoche fue un clásico, espero otro ataque al corazón el día de hoy andan jugando muy bien el béisbol, que tengan una buena noche quería hacer este video bien rapidito, comienza en solo 20 minutos Gracias por ver el video